Buenos días amigos, bueno, vamos a ver, hoy quiero hacer un comunicado, sé que es muy difícil de hacer este comunicado a todos personalmente uno por uno, entonces pues bueno, pues lo vamos a hacer aquí por los medios de comunicación que es donde mejor llega. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, a partir de mañana pues empieza una nueva etapa en mi vida, mañana empezaré a tomar unas vacaciones y esas vacaciones que tomaré ya darán paso a una larga temporada, pues llega mi fecha de jubilación, voy a cumplir 65 años y como a todo llega, pues como es normal, pues a mí también me ha llegado mi retiro. Y nada, pues yo lo que quería decir es simplemente pues agradecer a todas cuantas aquellas personas me han posibilitado en haber podido tener un trabajo y bueno, pues después de muchos trabajos que he realizado en mi vida, porque ya que empecé muy joven, muy de niño empecé a trabajar y he pasado por diversos, por diversos trabajos. Bueno, ya pues últimamente, pues como todos sabéis, pues los últimos 17 años he trabajado para el ayuntamiento y bueno, pues lo que quería es darle las gracias a todas las corporaciones que han pasado por este ayuntamiento porque me han permitido el trabajo que a mí me ha gustado siempre, que es el de servir a mi pueblo y bueno, pues agradecerle a todas las corporaciones porque la verdad todas las corporaciones que han pasado por el ayuntamiento se han portado de maravilla conmigo y pues no quería terminar sin agradecérselo a todos sin excepción. Y pues bueno, a mis vecinos y pues pedirles disculpas si en algún momento no he podido cumplir con todo lo que debía de cumplir. Creo que he intentado hacerlo lo mejor posible, de ayudar lo mejor posible. Creo que he dado parte de mi tiempo libre, de mucho de mi tiempo libre para mis vecinos y lo he hecho con gusto y seguiré haciéndolo con gusto cada vez que me necesiten. Si en algún momento no he podido llegar a todo, pues bueno, pues pedir disculpas y nada, pues decir que nada, que ha llegado mi tiempo de jubilación y que como todo en la vida, pues intentaremos llevarlo de la mejor manera posible y nada más. Muchísimas gracias a todos y a seguir. Así es la vida. Muchísimas gracias.